El gobernador Rafael Moreno Valle anunció la construcción de un centro integral de servicios y un centro de salud de servicios empleados, este último con una inversión de 30 millones de pesos, además de dos talleres en el centro escolar en el municipio de Zacatlán. Para que en este centro escolar se construyan dos talleres, ya se está llevando a cabo el proceso de licitación, un taller de carpintería, un taller de herrería y el compromiso que estoy haciendo aquí el día de hoy, está Diego Corón, el director del CAPSE, es que podamos estar entregando los talleres terminados, es decir, estaré aquí de regreso antes de mi cuarto informe de gobierno. Esto durante la inauguración del Centro de Educación a Distancia en el centro escolar presidente Juan N. Méndez. El día de hoy en esta institución educativa estamos dando un paso hacia el futuro, estamos inaugurando este centro de educación a distancia para que los jóvenes que estudian en el centro escolar o los jóvenes del municipio o la región puedan estudiar una carrera en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla o en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el centro escolar se invirtieron 9 millones 393 mil pesos, de los cuales 7.8 se destinaron a la construcción y 1.5 para reparaciones generales. El Centro de Educación a Distancia permitirá que los jóvenes puedan continuar sus estudios de bachillerato y licenciatura a distancia. Hoy abre sus puertas. Así que para Zacatlán, como para toda la región, debe ser un motivo de alegría. Porque ustedes que están acá, padres de familia, saben que la mayor preocupación de los que tenemos hijos es darles educación. Y hoy, con la apertura del Centro de Educación a Distancia, podremos tener alternativa para esos más de 20 mil alumnos que necesitan ir a la universidad. La educación a distancia es una alternativa porque también da acceso a los padres de familia para que puedan continuar sus estudios. Hoy por hoy, la educación a distancia es una alternativa. Y lo digo como tal porque no solo da acceso a los jóvenes, también a los padres de familia, también a las mujeres y a los hombres trabajadores. Es una alternativa para poderse superar. Es ese sistema de aprendizaje continuo. El Ejecutivo Estatal entregó recursos por 622 mil 500 pesos para la construcción de 500 estufas ahorradoras de leña, lo que permite a las familias generar ahorros con una menor cantidad de leña y un impacto positivo en la salud, ya que dejarán de respirar el humo de sus cocinas. Ustedes observaron el cheque que le entregamos al señor presidente municipal Marcos Flores de 622 mil 500 pesos y es la segunda entrega que hacemos del programa de estufas ahorradoras de leña, precisamente generando conciencia del impacto que tiene el cambio climático. Como parte de las acciones de fortalecimiento al campo poblano, entregó 413 mil 185 plantas de aguacate, blueberry, fresa y manzana para la reconversión productiva en 51.54 hectáreas por un monto de 2.9 millones de pesos y entregó 32 mototractores con una inversión de 2 millones de pesos. Estamos buscando aquellos productos que tengan una mayor demanda y por consiguiente un precio más elevado en el mercado, buscando productos incluso que podamos exportar para obtener mayores ingresos y en este sentido en el programa de reconversión productiva el día de hoy entregamos 413 mil 185 plantas de blueberry, de fresa, de manzana y de aguacate. En esta gira de trabajo se anunció que se analiza la posibilidad de rehabilitar el camino a piedras encimadas por medio del nuevo Fondo de Rescate de Infraestructura, donde el gobierno del estado aporta el 70% del recurso y al ayuntamiento el resto. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.